El hígado graso es la acumulación de traza en el hígado. Las personas que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, diabetes tipo 2, sobrepeso, conlleva mucho a la producción del hígado grasoso. Es un hígado grasoso pero no alcohólico. Nos ayuda bastante a cambiar el estilo de vida con la alimentación y debemos evitar productos grasosos, animales como el queso grasoso, la mantequilla, los carbohidratos refinados y vamos a reemplazarlos por productos nutritivos como las verduras, las frutas, tomar bastante agua, 8 vasos de agua al día y tener una adecuada orientación por un nutricionista. Y esto se puede hacer desde la temprana edad. Si a un niño le enseñamos cómo comer entonces no va a tener un hígado grasoso con el tiempo. Pero si uno ya lo tiene podemos mejorarlo cambiando nuestros hábitos alimenticios y actividad física que no nos debe faltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!